Hola amigos, bienvenidos a este canal cultural en donde veremos... ¡TOMINERS! ¡Y DANI! ¡Hola canal! ¡Bienvenidos al taller de Tommy! ¡Y DANI! ¿Están listos para dibujar? ¡Listísimos Tommy! ¡Bueno pues entonces comenzamos! ¡No pides suscribirte, dar un like y compartir con tus amigos! Hola amigos, bienvenidos al canal y para comenzar a hacer bocetos necesitamos un ojo en blanco y un lápiz bueno, vamos a comenzar diciendo que el boceto son los trazos principales cuando tenemos una idea de algún dibujo que queremos realizar por ejemplo, en este caso voy a hacer el boceto de un árbol y el boceto principal sería esta figura un círculo con su tronco abajo, con dos curvas y por ejemplo ahorita haré el boceto de un gatito bueno, hago la cabeza, las orejas, el cuerpo y la cola esta sería la idea principal plasmada en el papel con un lápiz para realizar un gatito y ahora por ejemplo voy a hacer un perrito de esta manera, comienzo con la idea principal que es la cabeza, el hocico, la oreja, el cuello, el cuerpo y las patas las delanteras y las traseras bueno, entre más difícil es mi dibujo pues claro, va a tener más detalles mi boceto pero esta sería la idea principal para dibujar un perrito la cabeza, la trompa o el hocico, el cuello, las patas y ya está y la cola voy a detallar un poco la oreja y esta sería mi idea principal o mi boceto mis trazos iniciales para realizar un perrito me voy a regresar al primer boceto que fue de un árbol el cual yo hice nada más un elipse con el tronco debajo comienzo a detallar con un follaje de esta manera con más curvas y ahora voy a detallar el tronco con una serie de ramas así miren, le pongo las raíces aquí abajo y va tomando más forma primero fue la idea principal y poco a poco voy detallando muy bien, ahora voy a definir con una línea muy gruesa con una línea fuerte lo que sería mi dibujo terminado de el árbol sigo mi boceto pero no exactamente lo sigo solamente me sirve como base principal para mi dibujo terminado miren, entonces trazo con una línea fuerte las formas que yo quiero obedeciendo no totalmente a mi boceto sino que tal vez detallándolo más y componiendo algunos trazos un poco mejor así miren y ya me quedó mi árbol último sombreo un poco el follaje también con unas líneas suaves un asurado suave le doy más volumen a mi dibujo con sombras ya quedó mi árbol bien recuerden que empezó empezamos con un esquema básico de dos figuras y poco a poco fuimos detallando ahora voy a detallar el gatito hago los ojos la trompa la nariz y la boca le doy forma a la cabeza y le empiezo a dar forma todavía a nivel boceto con línea suave al cuerpo y las patas de esta manera miren va tomando más detalle y más forma la cola y ahora sí que tengo más detallado mi boceto comienzo a definir primero los ojos esto ya es con una línea más fuerte para definir mi dibujo muy bien comienzo a trazar las líneas que necesito para darle forma a mi gatito por ejemplo aquí le hago pelitos en el contorno bigotes y me sigo al cuerpo también dibujando una serie de pelitos le hago los dedos de las patitas delanteras termino con la pata trasera de igual manera comienzo con líneas básicas solamente dándole forma principal a mi gatito sin detalle cuidando la forma y el tamaño que le quiero dar a mi gatito la posición y poco a poco voy detallando hasta definir con una línea más gruesa o más fuerte ahora voy a detallar un poco más con mi nivel boceto línea suave mi perrito le pongo ojos nariz la boca una lengua muy bien ya está quedando ya va tomando forma detalle un poco más las patitas para que a la hora de definir no me pierda y no me salga chueco o de alguna manera que no quiero muy bien empiezo a definir los ojos las cejas con la línea fuerte la trompa hago la nariz la coloreo de negro dejándole un brillo le doy forma a la boca la lengua y ven que fácil cuando tengo el boceto ya realizado se me facilita el trazo final la definición con línea gruesa es más fácil que si lo hiciera sin boceto porque ya tengo la forma principal y solamente estoy definiendo y detallando bien la patita delantera y ahora la cola de esta manera pues ven que fácil es dibujar con boceto es mucho más fácil que dibujar sin boceto y de esta manera puedes dibujar desde un árbol un gato un perrito o lo que tú quieras espero que les sirva este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial hasta luego bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y sigan practicando en casa no olvides suscribirte darle like y compartir con tus amigos adiós